en relación de los recursos numéricos de Internet. El foro es abierto al todo el público interesado. Le doy la palabra a los moderadores Paola Pérez de manera remota y a Ariel Weiger y a la coordinadora Janina Penske. Bueno, muy buenos días de nuevo. Gracias por acompañarnos en esta parte tan importante del evento que es el foro de políticas. Gracias por acompañarnos en esta parte. Gracias por acompañarnos en el manual de políticas. Hoy particularmente tuvimos, siempre saben, hay dos moderadores. Para este evento, para la ACNIC 30, mi comoderadora Paola Pérez no pudo asistir. Ella está ahora en un evento en Estados Unidos. Pero, bueno, sin embargo está conectada por un servicio de videoconferencia y va a participar durante todo el foro del día de hoy, pero lo va a hacer remotamente. Así que le doy la palabra a Paola para que, bueno, salude. Bueno, voy a buscar el presentador. Bueno, voy a adelantar mientras Paola se conecta. ¿Qué podemos decir sobre el foro? El foro es un espacio que está abierto. Ariel. Ahí volvió Paola. Estaba hablando pero no me escuchaban. Ok. Bueno, que gracias a toda la comunidad por estar presente hoy. Y, bueno, me disculpo de antemano por no poder estar presente en persona, pero acá estaré acompañando todo el foro, apoyando las propuestas, escuchando todos los comentarios. Y, bueno, Ariel va a presentar entonces el comentario sobre el foro en este momento y yo les diré que estuvimos en el LACNIC 29. Bueno. Les voy a contar algunas cosas. Ahora sí volvemos a la slide del foro. El foro es abierto a todos los participantes que desean aportar o comentar. No hace falta estar afiliado de ninguna manera con LACNIC. No hace falta ni siquiera vivir o haber nacido en nuestra región. Sencillamente cualquier persona puede ingresar y hacer sus comentarios y presentar sus políticas. El foro es un espacio netamente de discusión. Hay autores que consideran que hay que corregir cosas del manual de políticas del LACNIC. Presentan propuestas. Y, bueno, finalmente la comunidad habla. Hay una gran cantidad de feedback entre los autores y la comunidad. Y, finalmente, el foro determina si existió consenso. Y una de las cosas que hoy vamos a estar remarcando es la idea de que nosotros entendemos por consenso. Y una de las cosas que queremos, de alguna manera, erradicar es justamente que hay mucha gente que cree que esto es votación cuando en realidad no lo es. Es consenso. Y ahora nos vamos a dedicar a explicar un poco más sobre esto. Los autores presentan propuestas. La comunidad opina. Ya sea en el foro público, como el día de hoy, o bien en una lista de correo. Bueno, como dije anteriormente, el evento es abierto a todo el mundo. Lo único que hace falta es contar con una dirección de correo para poder participar, recibir las propuestas y mandar comentarios. Sobre todas las propuestas, medimos consenso los moderadores. Yo tengo la suerte, aparte de poder estar acá, junto con Paola, nos toca llevar adelante el foro con la última modificación, una simplificación del foro de políticas. Así que, bueno, vamos a estar contando en breve cuáles fueron los cambios. Y, bueno, básicamente cada política va a tener un periodo de discusión. Y el cambio más interesante quizás es que no solamente se mide consenso aquí en el foro, sino que también se mide consenso sobre la lista. Porque, de alguna manera, era un poco injusto de que los que no podían viajar hacia los eventos, bueno, no puedan participar del consenso. Entonces, hoy estamos midiendo consenso en el foro y también estamos midiendo consenso en la lista de correo. Los moderadores, tenemos un periodo determinado para decidir si hubo consenso en la lista y en el foro. Ahora vamos a darles más detalles. Si hay consenso, la propuesta pasa un periodo de últimos comentarios. Y, bueno, finalmente se ratifica por el directorio del ACNIC. De otra manera, si no hay consenso, se presenta una nueva versión, y se reinicia la discusión sobre esa política, o si no, la propuesta puede ser abandonada por el autor. Tenemos una agenda. En este foro vamos a estar discutiendo seis propuestas de políticas. Y lo que más necesitamos de parte de ustedes es que comenten. Nosotros estuvimos el día de ayer haciendo talleres. Hicimos un mini foro de políticas simulados. Nosotros presentamos dos de las propuestas. La gente opinó. Pero, bueno, eso no se toma como referencia. Las opiniones en contra o a favor de cada una de las propuestas no se toman como referencia en la instancia oficial que sería esta. Así que quiero, por favor, pedir que todos los que hicieron comentarios a favor o en contra en los talleres, vuelvan a hacerlos ahora sí al micrófono, donde van a ser contabilizados y van a tener más validez. Y, bueno, también quiero destacar que este foro lo hacemos entre todos. Necesitamos que todos interactúen. Y nos gustaría que haya, aunque sea, si alguien no tiene o no se anima demasiado, vamos a poner algunos micrófonos móviles que van a estar en manos del staff del ACNIC. Cosa que si alguien tiene vergüenza de ir y pararse ahí en el medio del pasillo. Y, bueno, nada, queremos de alguna manera descontracturar, eliminar la vergüenza y que la comunidad opine si está a favor o en contra de las propuestas que se van a presentar el día de hoy. Y, bueno, nosotros vamos a ir indicándoles cómo se desarrolla el foro a medida que vaya transcurriendo todo. Ahora bien, ¿qué es el consenso? El consenso es una definición un tanto compleja. Nosotros queremos reforzar que acá no se vota. Esto no, las políticas no se aprueban por mayoría de votos, se aprueban por consenso. Una definición breve del consenso es que se entiende que una propuesta alcanzó consenso cuando es apoyada por opiniones significativas, luego de una discusión amplia y no tienen que subsistir objeciones técnicas que sean irrefutables. ¿Esto qué quiere decir? Puede haber un montón de gente a favor de una propuesta, pero si hay una única persona que está en contra y tiene un motivo lo suficientemente concreto, los moderadores tienen que entender que ahí no hay consenso. O sea, todas las cuestiones técnicas irrefutables tienen que estar resueltas, aunque sean muy pocas, tienen que estar resueltas para lograr el consenso. Cada propuesta de política tiene un periodo de discusión que está prefijado en ocho semanas, ahora Janina va a contar un poco más sobre esto. Y luego los moderadores tienen un periodo de dos semanas para determinar si en la lista y en el foro hubo consenso o no. Pero recuerden, acá no existe votación, sencillamente se toman opiniones sobre las propuestas y, bueno, tienen que ser, como dije antes, no tienen que haber objeciones técnicas irrefutables. Ahora le voy a dar el paso a Paola para que nos cuente qué fue lo que pasó en LACNIC 29. ¿Paola? Bueno, mientras Paola conecta. En LACNIC 29 tuvimos un montón de propuestas. Yo en ese momento no estaba como moderador, estaba Juan Peirano junto con Paola. Tuvimos un montón, una tarde bastante complicada en tiempo. Ariel. Ah, ahí apareció Paola. Adelante, Paola. ¿Me escuchas? Ah, perfecto. Gracias, Ariel. Bueno, en el LACNIC 29 tuvimos varias propuestas. Unas alcanzaron consenso, otras no, otras fueron abandonadas y otras volvieron a la lista para más discusión. La LAC 2018-1, que era propuesta de creación de un registro global de Internet, volvió a la lista para más discusión y luego fue abandonada. La 2018-2, versión 2, actualización de la política sobre transferencias por fusión y adquisición de empresas, volvió a la lista para más discusión y se presenta nuevamente en este LACNIC 30. La 2018-3, geolocalización IP, alcanzó consenso y fue implementada. La 2018-4, revisión y corrección de errores en la política de IPv6, alcanzó consenso y fue implementada. La 2018-5, versión 2, registro y validación del Abuse C y Abuse Mailbox, volvió a la lista para más discusión. La 2018-6, versión 2, simplificación del PDP, fue abandonada por el autor. La 2018-7, versión 2, verificación de su asignación para IPv6, volvió a la lista para más discusión y se presenta una nueva versión en este LACNIC 30. La 2018-8, la actualización de políticas de asignaciones IPv4 para usuarios finales, volvió a la lista para más discusión y se presenta una nueva versión. La 2018-9, actualización de políticas de distribución inicial IPv4 para proveedores de servicios, alcanzó consenso y fue implementada. Y la 2018-10, simplificación del PDP, opción lista más foro, alcanzó consenso y fue implementada. Bien, gracias Paola. Gracias. Bueno, otras cosas que pasaron, hubo cambio de moderadores, tuvimos una tarde con muchas propuestas, con mucha discusión, esperamos tener bastante más discusión, dado que en vez de 11 tenemos 6 para el día de hoy. Y de nuevo, invito a que toda la comunidad participe porque estas reglas nos afectan a todos. Va a haber un par de propuestas que realmente nos afectan, ahora las vamos a empezar a presentar. Y bueno, otro desafío que nos ha dejado el moderador anterior fue presentar la agenda de una manera distinta. La verdad que un desafío superarlo, sobre todo porque usó el tema del fútbol, que acá en Rosario es moneda corriente en todos lados. Así que bueno, le tuvimos que buscar la vuelta, vamos a presentar la agenda mostrando un video y luego vamos a pasar a hablar de cuáles fueron los cambios en el foro y luego finalmente a las propuestas y los autores. Así que vamos con el video. Gracias. 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 A ver. нагragar lo que nos queremos, además estamos haciendo blancos 5 años. tenemos un grupo muy antin stimuli y que una situación se desbotora y aceleró que no estará haciendo corrupción para que el ejército sidelidad que fue una de las políticas que tratamos en el taller del día lunes. 14 comentarios para la LAC 2018-7, clarificación de la subasignación para IPv6. 20 comentarios para la LAC 2018-8, actualización de políticas de asignaciones IPv4 para usuarios finales. 11 comentarios para la LAC 2018-11, eliminación del multihoming de la política de asignaciones IPv4 para usuarios finales, que fue otra de las políticas que tratamos ayer en el taller. Y finalmente 15 comentarios para la versión 2 del LAC 2018-12, pequeña revisión del PDP. Y antes de darle el paso a Janina, quiero convocarlos. Necesitamos de nuevo de su feedback, necesitamos sus comentarios. Ahí tienen un código QR que tiene la URL de la página donde uno se suscribe a la lista del ACNIC, a la lista del foro de políticas. Necesitamos tener, si bien hubo varios comentarios, hubo muchos comentarios en las políticas que actualmente están en discusión, queremos tener más feedback de la comunidad, necesitamos más información para lograr saber si hemos tenido consenso o no. Y bueno, queremos que toda nuestra comunidad participe. Como contactos, bueno, la dirección de la lista, políticas.arrobalacnic.net, para suscribirse. Es una URL bastante larga, así que lo achicamos para que sea un poquito más fácil de recordar. Y finalmente, bueno, en las direcciones personales de los co-chairs, Paola Pérez y de mi persona Ariel Weger, están ahí por si quieren hacernos cualquier tipo de comentario. Ahora, siguiendo con la agenda, va a continuar Janina Penske, que va a presentar, va a hacer dos presentaciones sobre qué cambió en el PDP y el update de políticas de los RIRS. ¿Janina? ¿Hay otro? Hay otro.